Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión aprenderemos a subir y guardar archivos en Google Drive, ya sean archivos individuales o carpetas. Por ejemplo, archivos de video, carpetas que contengan fotos, documentos de texto, etc. Para los que no lo conozcan, Google Drive es un servicio de alojamiento de archivos, lo que también se conoce como la nube, en la cual podemos almacenar información en línea y después acceder a ella desde cualquier lugar, usando cualquier dispositivo que nos permita conectarnos a internet. Google Drive también tiene otras funciones, las cuales veremos en otros videos. Ok, abrimos el navegador. Obviamente debemos tener una cuenta de Google. Hacemos clic en Aplicaciones de Google. Aquí. Y luego en Drive. Olvidé decirles que hace poco hice un video sobre cómo liberar espacio en la computadora, así que subir archivos a Google Drive también es una buena manera de hacerlo, ya que podemos almacenar nuestros archivos en la nube de forma segura. Bueno, ya estamos en Google Drive. Ahora sí, por favor presten mucha atención. Como pueden ver, yo tengo muchos de mis archivos almacenados aquí. Tengo en uso 855 megas de 15 gigas, lo cual es muy poco. Todo de forma gratuita. Y si algún día me quedo sin espacio, puedo comprar más haciendo clic aquí. Ok, para subir archivos, hacemos clic en el botón Nuevo. Luego en Subir archivo. Buscamos un archivo. Por ejemplo, una imagen. La seleccionamos con un clic y pulsamos en Abrir. Aquí nos dice que se está subiendo un elemento. Esperamos. Cerramos. Y aquí podremos ver el archivo recientemente subido. Y si recargamos la página, nos aparecerá en Acceso rápido. Ahora bien, si lo que queremos subir es una carpeta, damos clic en Nuevo. Luego en Subir carpeta. Elegimos la carpeta. Subir. Otra vez clic en Subir para confirmar. Esperamos. Mientras más pesados sean los archivos o las carpetas, más tiempo llevará. Ok, ya se subió la carpeta. Cerramos. Y ahí está. Aquí tenemos la sección Carpetas. Y aquí la sección Archivos. Otra cosa que también podemos hacer es crear una nueva carpeta. Por ejemplo, si queremos que algunos archivos se guarden en una carpeta específica. Clic en Nuevo. Clic en Nuevo. Ahora en Carpeta. Le ponemos un nombre. Clic en Crear. Ahí está. Ahora, para mover archivos a la nueva carpeta, damos clic sostenido y arrastramos. Para abrir una carpeta, simplemente hacemos doble clic. Y cuando queramos descargar un archivo o una carpeta, hacemos clic con el botón derecho del mouse sobre el elemento y luego en Descargar o si queremos eliminarlo, pulsamos en Quitar. Ah, ya lo estaba olvidando. Saludos a Saúl Maniguari Espinosa. Ok, no olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.